Música Señores, el almanaque sigue mandao, acelerao, ya estamos cumpliendo veinte. Pero la cosecha ha sido satisfactoria, y haciendo historia, eso lo dice mi gente. Cántale al pueblo, fue siempre lo que soñaba, brindarle al mundo, buena música cubana. Compasiendo peticiones, recibiendo bendiciones, y los aplausos que van y vienen por montones. Cántale al pueblo, fue siempre lo que soñaba, brindarle al mundo, buena música cubana. Cántale al pueblo, complaciendo peticiones, recibiendo bendiciones, y los aplausos que van y vienen por montones. Chalalala, chalalala, chalalala. Sí. Ya son veinte y bien plantao, que la maná que sigue mandao. Ya son veinte. Ya son veinte y aunque fácil se ve, se dice pero no se cree. Ya son veinte y bien plantao, que la maná que sigue mandao. Ya son veinte. Yo llegué, para contarte la historia, y refrescarte tu memoria. Ya son veinte y bien plantao, que la hermana que sigue mandao. Mira. Ya son veinte. Zumbao, zumbao, sedao como un ca...